Claro, porque llegaba cómodo al cabezazo, Erwin Ábalos, sin embargo la pelota no va hacia el arco. Y allí sí, hay un manotazo que pone Najera, lo vio muy bien Torres, así como en el primer tiempo el empujón de Cabral a Robles. Lanzó el manotazo Najera cuando se dio cuenta que Erwin estaba para cabecear en la boca del arco. Y el teto Cristaldo va a patear. Cristaldo con Bobadilla, Cristaldo le va a entrar de zurda. Penal para Sol, silba el público de Olimpia recordando el pasado del teto. Ernesto, Cristaldo y el penal, va teto, Bobadilla. Con una pierna sacó Bobadilla que se había inclinado hacia el costado izquierdo. Algo le faltara a esta noche negra del teto. Patea fuerte hacia el medio.